¡Rápido amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no vamos a flotar a nuestro creeper! ¡No puches! ¿Están listos para la misión de hoy, Pachachín y Winky? ¡Y bebé no estamos listos! ¡No nos escucho! ¡Y bebé no estamos listos! ¡Sí bebé chitos! Les voy a contar también a ustedes el plan que tenemos hoy. Hoy nos vamos a estar escondiendo de Nupchi y también de Nani. Pero no nos vamos a esconder también. El objetivo de este video es escondernos y que no sepan que estemos dentro de su casa. Porque las vamos a estar trolleando, pero ¿cómo es que las trollearemos? ¿Se preguntan ustedes Pachachín y Winky? ¡Cómo! ¡Cómo! Vamos a hacer como si fuéramos unas termitas y les vamos a estar agarrando sus muebles amigos. Pero no tenemos que ser descubiertos por ellas, ¿ok? ¡Ok! ¡Me parece muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Me parece muy bien bebé chitos! Así que si quieren ver más escondites con infiltraciones, no olviden dejar su bebé like. Y no olviden comentar la palabra chocleta. Vengan para acá amigos. Vean, tenemos que hacernos chiquititos y no nos pueden ver porque somos como mini insectos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Me siento una hormiga! A ver, hazle como hormiga, Winky. Eh, pues las hormigas, ¿cómo le hacen las hormigas? ¡Lo hacen chiqui! ¿Cómo? ¿Cómo le hacen las hormigas? ¡Chiqui! ¡Mete! A ver, ¿cómo le hacen pechuchín las hormigas? Las hormigas le hacen... ¡Cucu! ¡Currucú! ¡Cucu! ¡Oh! Bueno, creo que las hormigas. Yo pienso que las hormigas le hacen... ¡Cucu! 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 ¡Ah, no! ¡Esas son los changos! ¡Ah! Ok, vamos a entrar. Vean, vean, amigos. Vamos primero a ver qué están haciendo. ¡Oh! Muy bien, pechuchín. Arrastrate bajo tierra. Así te verán menos. A ver, ¿qué podríamos empezar a llevarnos para que las trodemos y se den cuenta de que tienen garrapatas? ¡Cucu! ¡Cucu! Creo que primero las pociones y luego las crayolas. ¡Oh! Sí, sí, sí. Vamos a... Primero las... 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 Las pociones de Noobchi. ¡Vengan, vengan! ¡Vamos primero a agarrar todo hecho! ¡Mmm! Se va a poner muy enojada. A ver, vamos a agarrar las estas. ¡Oh! ¡Está muy pechado! Ok, Winky. Es tu momento de que uses tu bolcha. ¡Muy bien! ¡Aquí lo tengo! ¡Vámonos! A ver, agarren más. Estos de acá más. ¡Cucu, ching, Winky! ¡Quiero verlos activos! ¡Quiero verlo cómo agarran todo! A ver, a ver... ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí! ¡Me agarraste! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tengan cuidado! Voy a vigilar yo mientras el perímetro y les aviso. Ok, Noobchi, moviéndose. ¡Ojústense! ¡Noobchi, moviéndose! ¡Noobchi! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengan cuidado! Está por ahí. Creo que se va a dar cuenta que le faltan unos muebles. ¡Aquí quedarse atrás del asiento! ¿Qué pasó, Noobchi? ¡¿Por qué volviste a tocar mis cosas? ¡Este es de mi mueble! Yo estaba... Estaba viendo ya los huevitos de Pascua y estaban coloreándolos y no había salido y viene por unas manzanitas. ¡Ya me dejaste mi mueble, Nani! ¡No los toqué! Te estoy diciendo que no los toqué. Quizás se los comieron las termitas. Ya estaban muy viejecitos, Noobchi. ¡Este es de mi casa en las termitas, Nani! ¡Necesito que regreses mi mueble antes de que regreses! ¡Ay, que ya no lo tomé! Ok, ahora vamos hacia la habitación, amigos. Hemos cumplido el troleo de aquí. Rápido, rápido, en lo que regresa, Noobchi. Vamos a agarrar sus diamantes. ¡Oh, tengo una idea! Mejor a Nani. ¿Qué les parece para ahora que ella sea la troleada? ¡Hay que quitarle su cama! ¿Su cama? Ok, hay que agarrar su cama. ¡Vamos, Pechuchín! ¿Tú sabes para dónde está el cuarto de Nani, Pechuchín? ¡Sí, es por acá abajo! ¡Síganme! ¡Lo estoy oyendo! ¡Oh, qué es esto! ¡Son huevitos! ¿O qué? ¡Hay que llevárnoslo! ¡Se ve importante! ¡A ver! ¡Listo! ¡Son platos estos! ¡También hay que llevarlos! ¡Se ve importante! Como que estaban haciendo algo con esto, ¿no? ¿Cómo que...? ¡Ay, ya sé! ¡Ahí vamos bajando! ¡Ahí vamos bajando! ¡No te agentes así, Winky! ¡Te vas a morir de caída! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Aquí nos podemos hacer grandes! ¡Movimientos de grandes, amigos! ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok. De grandes podemos agarrar más cosas. Winky, vigila que nadie venga a bajar. Si alguien baja, grita como guacamaya. Y así nos hacemos chiquitos. ¡En serio! Creo que ya sé dónde tienen las cosas escondidas. ¡No ni las más preferidas! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Llévame, Pechuchín! ¿Dónde está? ¡Oh, creo que ya lo cambió! ¡Ay, no lo cambió acá afuera! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Son muchas trayolas! ¡Agárrales! ¡Agárrales rápido! ¡Aquí está chiquito! ¡Aquí está chiquito! ¡Acá arriba, amigos! ¡Ahí viene, Winky! ¡Ahí va! ¡Cárrales, Winky! ¡Ahí va bajando! ¡Ahí va bajando! ¡Ay! ¡Dónde está! ¡Necesitamos mover estas trayolas a otro lugar! ¡Ayúdenos, Winky! ¡Ay, quítala! ¡Ahí está! ¡Agárrales esas trayolas! ¡Listo, listo, listo! ¡Esta es de aquí! ¡Listo, listo! ¡Agárrales todas! ¡Ah, pues ya no me caben más! Ok, ok, ya no ha de tardar en venir, Nani. También hay que quitarle su cama para que no... ¡Ah! ¡Ay, ya la vi! ¡Está acá de este lado! ¡No la había visto! ¡Le voy a quitar el mueble! ¡Le voy a quitar el mueble! ¡Ya se la dejó por aquí! ¡Así se ven que quitar el mueble! ¡Ay, ay, ay! ¡Pícale, pícale! ¡Y te escondes en algún lugar! ¡Ya se lo quité! ¡No, lo sigue teniendo el mueble! ¡Cába! ¡A ver, a ver! ¡Te voy a ayudar! ¡Te voy a ayudar! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que quitarlo de aquí! ¡Está muy duro! ¡Aquitamos uno! ¡El otro, el otro! ¡No que lo dejé en el otro lado! ¡Escóndete, escóndete, Winky! ¡Oh, no puede echar! ¡Este también! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡No que no hay nada! ¡Lo dejé aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Docci! ¡Docci! ¡Ay! ¡Ocúrtate, ocúrtate! ¡Escóndete aquí en la esquina! ¡Ya te estaba diciendo que ya no tope nada! ¡Pero ya no está sin rocita, mira! ¡Ey! ¡No apareció! ¡Se las están comiendo las termitas! ¡Los muebles de madera! ¡Ya te había dicho, Nopsy! ¡Pero quieres que te dé tu mueble! ¡Si yo no lo tengo! ¡Y no se ha dado cuenta de sus crayones, Pequichín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay terminador de termitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fue lo que dijo, Nopsy! ¡Que no nos vayáis como en feria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tenemos! ¡Recuerden que no tenemos que ser descubiertos! ¡Este es como un escondite! ¡Nos tenemos que esconder de Nopsy para que no nos vean! ¡Winky, Winky! ¡No te hagas grande! ¡No seas burro! ¡Eres conejo, no burro! ¡Ay! ¡Nos va a tardar mil años en subir! ¡Es que somos muy chiquitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya se me cacharon las patitas! ¡A mí también! ¡Y traigo un montón de crayolas en mi cuerpo! ¡Alguien que tenga espacio, agarre los diamantes de este cofre! ¡A ver! ¿De qué cofre hay? ¡A ver! ¡Aquí hay cofres! ¡Sí, sí, sí! ¡Agarren esos! ¡Voy a agarrar! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡¿Qué fue eso?! ¡Aguila del terminador! ¡Escóndete abajo de la cama! ¡Abajo de la cama, Métan, ché! ¡Adentro, adentro! ¡No puedo, mijo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mira! 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 ¡No puedo centrar por la gorra! ¡Mátate a por aquí! ¡No puedo! ¡Amigos! ¡No me hagan sal! ¡No me hagan sal! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Mátate a sal! ¡Sacate a ser rinelito! ¡No puedo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mátate a sal! ¡Si no! ¡Si quitan la cama estamos fritos, amigos! ¡Aquí hay que esperar hasta que! ¡Hasta que pase todo! ¿O corremos a la puerta? ¿Qué dices tú, Winky? ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, se me cayó un diamante, amigo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ay, lo agarré! ¡Corramos a la puerta, a la puerta de la salida! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no puedo salir! ¡Ay, yo tampoco me atorré! ¡Rápala! ¡Rápala, rápala, cama! ¿Cómo saliste, pochichín? ¿Cómo salió? ¡Sali! A ver, déjala, quito ¡Quito la cama, por favor! ¡No se tome, Winky! A ver, aquí, 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 aquí ¡No, la cama es inromperle! ¿No puede salir? No, amigos, no puedo quitar la cama, me atoré ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Ahí está, no está! ¡Gracias, gracias! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no lo piso! ¡No puede ser para Dimanche, Winky! ¡Pachachín! ¡Oh, no, sí! Suscríbete a mi canal, amigo Amigo Y un like, amigo Tan bonito, bonito Suscríbete al canal ¡No, sí! ¡No! ¡No! Amigo